Hola chicos, quiero responder la pregunta de un suscriptor que me dijo la capacidad que tenían los Leopard 2A4 frente a un T-72 o T-90. Son 14 artículos, cada uno definido por diferentes tanques. El artículo está tomado de Sebastián Rublis, del portal National Interest, una revista bastante interesante que habla de las capacidades de diferentes tanques. Respecto a la pregunta hay que entender dos cosas. La primera de esas es que el Leopard 2A4 es uno de los tanques, junto a los tanques americanos, los M1 probados en combate realmente. Eso lo define y lo dice el mismo escritor. Respecto a este tipo de tanques, el M1 Abram americano y el Challenger 2 británico, que son considerados uno de los mejores tanques del mundo. Pero a diferencia de los tanques Challenger 2 británico, el M1 Abram ha tenido de cierta forma una evolución bastante interesante en el tiempo. También ha tenido, por ejemplo, uno de los tanques que ha participado en más combate a nivel global. Por lo tanto, es probado. Por lo tanto, ha entrado en un proceso de actualización con lo que se conoce como APGS, que es Sistema de Protección Activa de los Tanques Americanos, que debería estar 2020 y 2021 actuando. Ese es el famoso tanque británico Challenger 2, que no se ha probado de cierta forma en combate, lo cual, hablar de él, según los artículos, son varios largos y bastante interesantes, el tanque británico, no sabemos cómo va a actuar frente a diferentes tipos de amenazas, minas, misiles de antitanque, otro tipo de ataques de misiles. Frente a eso, todavía no se sabe cómo va a actuar respecto a ese tipo, aunque es considerado uno de los mejores tanques blindados, con mayores protecciones, pero todavía no sabemos sus capacidades reales. Eso, por lo menos, se dice o da a conocer el artículo en ese contexto. Es posible que se frente con un T-72, T-90, está dentro de los que le podrían dar peso a estos tipos de tanques, especialmente al T-90 o al T-72, que va a aparecer ahora en pantalla. Un vehículo que tiene posibilidad de luchar contra el Abram, americano, y también con los Leopard 2A4. Frente a la pregunta, si es rival para un 2A4, la respuesta es muy simple, se ha comprobado que tiene mayor resistencia el T-90 frente a un Leopard 2A4, lo cual sería fácilmente destruido un T-72 o un T-90, podría destruir fácilmente a un Leopard. No lo digo yo, lo dice el portal nationalinteress.org, que es la página donde uno puede encontrar más de 14 artículos de diferentes tipos de información específica y comprobada en combate de este tipo de material. Por lo menos, eso es el dato crudo de la pregunta que el chico me hacía, si era capaz un T-72 o un T-90 responder frente a un Leopard 2A4. La pregunta es no. El otro tanque, que es el Leclerc francés, como dice un mismo general, solo se gastaron millones de dólares en este tipo de tanque, pero nunca se ha aprobado en combate. Volvemos a lo mismo en tema del Challenger, dos británicos, que tampoco sabemos cómo va a actuar respecto a realmente en combate real. En los últimos 10 años, según el artículo, varios de estos tanques solamente han estado en prueba dentro de los países. Solo los tanques que se han postulado a nivel global, que son los rusos, los americanos y los alemanes, han estado en los últimos 10 años en un proceso de evolución, lo cual ha implicado la destrucción, como vimos en Turquía, de los Leopard 2A4. Sabemos que hay que modificarlo. Es así que el fabricante, el Leopard, hoy día estamos hablando de un Leopard 2A5, 6 y 7, incluso 7B o 7E, dependiendo de algunas modificaciones. La pregunta, y el mismo escritor, habla de que la única forma de que los Leopard 2A4 sean material de respuesta y sean capaces para un T72, un T90, son concesores potentes y un peso en blindaje, es decir, modificaciones. Y esas modificaciones son los formatos que les estoy mostrando, es decir, un Leopard sobre 2A5, 6 o 7, son capaces para este tipo de tanques como los T72 y T90. La incorporación, por lo menos que se dio a conocer el año pasado por la empresa fabricante de los Leopard, de las modificaciones y las actualizaciones de modificar y aplicarles un sistema APG, que es conocido también como defensa tropi, de autoprotección de los tanques. Ese es el 7, si ustedes se dan cuenta, las modificaciones de la torreta es totalmente distinta al 2A4. Solo un tanque superior a 2A4 puede ser capaz de vencer este tipo de tanques. Sí, espero que le haya respondido la pregunta al chico que me la hizo. Basándose en los artículos del escritor Sebastián Rublis, o Sebastián Rublis, que habla en National Interest, que describe las capacidades que se pueden lograr estos tipos de tanques, pero tienen que ser superiores a los 2A4. El que también usted ve en pantalla es el 2A4, si se dan cuenta, los anteriores, las modificaciones son bastante interesantes. Y no solamente el sistema de capacidades, sino que también en la resistencia, la protección y el blindaje. Son varias modificaciones que se deben hacer y se están haciendo, por lo menos, en lo que se llama formato OTAN. Alemania lo está haciendo, lo está haciendo Bélgica, España, que otros países, países bajos que de cierta forma también compraron este tipo de material. Solamente, les vuelvo a repetir, el Leopard 2A5, hacia arriba, son capaces y son combatientes reales sobre los T-72, según el artículo. Al menos que un 2A4, incluso estuve viendo que hay 2A4E. ¿Qué significa ese 2A4E? El 2A4E significa modificación o incorporaciones con nuevas tecnologías. Es decir, dentro de eso se le puede incorporar el sistema TROPI o el sistema de autodefensa o autoprotección del tanque. Ese puede ser un 2A4E, pero tiene que haber una modificación. Si no hay una modificación, difícilmente se puede luchar frente a un T-72, un T-90, porque por lo menos la historia, y así lo demuestran los artículos, que son más de 14, demuestran que sería un fracaso enfrentarse a este tipo de material. Espero que le haya respondido la pregunta.